En este mundo nada es perfecto, más que tú, Belinda. Y los videojuegos no son la excepción. A pesar de ser una de las industrias más poderosas en la actualidad, vaya que han cometido graves errores. Así que olvídate de todo por los siguientes minutos y prepárate a conocer las 5 cagadas más grandes en la historia de los videojuegos. El verdadero problema de una mala decisión es cuando ésta no solo se transforma en una oportunidad desperdiciada, sino que le abre la puerta a un nuevo enemigo. A principios de la década de los 90s, Nintendo y Sony habían formado una alianza para crear una consola que podría correr los juegos en cartucho de Nintendo y también tendría un lector de CD para los juegos de Sony. Si eres un gamer, tan solo imaginar esto seguro te está causando orgasmos múltiples. Lamentablemente las políticas de Nintendo eran bastante extremas y no querían ceder nada de derechos a Sony. Motivo por el cual simplemente decidieron cancelar el acuerdo y con ello esa épica consola que nunca existió más que en papel. ¡Ay, Nintendo! Esto resultó ser uno de los más grandes errores en la historia de esta compañía, pues básicamente obligó a Sony a crear su propia consola. Consola que hoy en día todos conocemos como PlayStation y que actualmente es la líder en ventas a nivel mundial. Sega Dreamcast fue una consola que hasta el día de hoy muchos recuerdan con gran nostalgia, en especial por este erizo de color azul llamado Sonic, el cual fue el mayor éxito de Sega. Todo pintaba excelente para esta consola a finales de los años 90s, sin embargo con la salida del PlayStation 2, sus ventas se fueron al suelo. Lo increíble del caso es que cuando se hicieron encuestas para revelar por qué la gente prefería el PlayStation 2 sobre el Dreamcast, 93%, es decir prácticamente todos, mencionaron que porque no tenía lector de DVD. Esto podrá sonarte muy autóctono, pero en aquella época el DVD era el puto amo. Todo con DVD era automáticamente mejor y más cool. Pero lo más llamativo del caso es que previo a su salida, Sega había anunciado que el Dreamcast contaría con un lector de DVD, pero finalmente decidieron eliminarlo, pues incluirlo hubiera aumentado el costo de producción de la consola en 12 dólares. Así que por ahorrarse 12 míseros dólares, toda su compañía se fue a la mierda. El Xbox 360 fue una de las consolas más vendidas en la historia. Sin embargo, pocos se ponen a pensar que esto se debió en gran parte al anillo rojo de la muerte. Y aunque esto suena como el título de una terrible película de terror, la realidad es que sí fue una puta película de terror, tanto para Microsoft como para los usuarios. Básicamente tú comprabas tu consola y a los pocos meses de uso, esta mostraba unas luces rojas en forma de anillo, lo cual significaba que había muerto. Y una vez que pasaba ya no había marcha atrás, o comprabas otra o te quejabas con Microsoft. Este anillo rojo de la muerte era provocado por fallas técnicas dentro de la consola, pero lo más importante aquí es que no solo afectó a unos cuantos, sino al 47% de las personas que compraron un Xbox 360. Microsoft gastó 1.2 billones de dólares en reemplazos de consolas para quienes se quejaban. Y existieron casos de personas que pasaron por más de 5 consolas, hasta que por fin, una funcionó como debía. Cuando sabes que tienes un gran producto, obviamente deseas sacar la mayor ganancia posible. Aunque ser demasiado codicioso, puede jugar en tu contra. En el año 2006, cuando Sony presentó el PlayStation 3, todo marchaba excelente. La gente estaba muy asombrada con el nuevo producto. Sin embargo, después de que se anunciara el precio, la sala entera se quedó en silencio. Sony había decidido que su nueva consola costaría 599 dólares más impuestos. En la actualidad esto es mucho dinero, pero en el año 2006, esto era todavía más extremo. En aquel entonces podías comprarte dos departamentos, una fuente de chocolate y 14 nanos albinos desnudos por ese precio. Ok, no. Pero sí podías comprarte dos consolas Xbox 360 por ese precio, o tres Nintendo Wii. Producir un PlayStation 3 solo costaba 244 dólares, así que su extrema avaricia se encargó de mandarlos al tercer lugar del mundo de las consolas. Lugar donde permanecieron por un muy largo rato, hasta que se lanzó al mercado su muy exitosa PlayStation 4. Luchar contra la piratería es el pan de cada día para las empresas, y cuando Microsoft presentó el Xbox One, creyó que por fin la había dado al clavo. Sus nuevas políticas para usar la consola requerían que estuvieras conectado a internet en todo momento, y los juegos solo se venderían de manera digital. Cuando los fans se enteraron de esto, simplemente repudiaron la decisión de Microsoft, principalmente porque no todas las personas pueden pagar un servicio a internet para estar siempre en línea. Y al solo vender juegos digitales, destruían la posibilidad de los juegos de segunda mano, los cuales suelen ser mucho más económicos. La metida de pata por parte de Microsoft fue tan grande, que tan solo un par de semanas después, revirtieron todo a la normalidad, y trataron de hacer como que no pasó nada. Sin embargo el daño ya estaba hecho, y los gamers de todo el planeta, veían a su consola con ojos de que puto asco. Chicuelos, espero les haya gustado el video. Si fue así, dejen su rico like en los comentarios, y toquen ese botón de suscribirse con su pezón. Les mando su besote en la nalga izquierda, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!